Hermanos Puertas, hace un año fundamos una congregación, pero no veo frutos. En todo este tiempo, solo tenemos una creyente. Aconsejeme. Es asunto de tiempo. Dios creó a un solo hombre y al tiempo le dio a su mujer, extraída de él mismo. Es asunto de tiempo. Hoy día tenemos 7 mil millones de habitantes en la tierra y todo salió de un hombre y de una mujer. Es asunto de tiempo. Siga trabajando, siga predicando, siga orando y ayunando. Si usted paga el precio, verá el resultado en el tiempo del Señor. La sangre de mi Cristo, sí que lo puede hacer.